Hola amigos de la maravillosa comuna de Maipú, estoy acá en Isla de Pascua preparando un gran... En mi tierra, preparando, 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 venga vamos a preparar un video tremendo, pero además de eso invitarlos a ustedes para que el próximo lunes 22 de diciembre a las 19 horas estaremos en la plaza de Maipú haciendo un show de bien chicos, por lo pronto decimos juntos aquí Yorana. Prontamente algún día van a llevar a un grupo original de la isla para hacer mejor todavía el show Este lunes 22 de diciembre ven a conmemorar el aniversario de nuestra comuna con el concierto Un Regalo en Navidad de Luis Jara No lo olvides, este lunes 22 de diciembre desde las 19 horas en plaza de Maipú celebramos 123 años creciendo con orgullo Maipú, ciudad feliz Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias.